8 de la mañana con 14 minutos y ahora les contamos que un hueco de grandes proporciones, producto del daño de una tubería que según los vecinos ya fue reparada, causa congestión vehicular, daños en los autos y también la falta de agua potable en las viviendas. Los moradores de la avenida Granados, al norte de Quito, exigen el arreglo inmediato de la calzada. Escenas como estas se repiten al menos dos o tres veces durante el día. Los vehículos intentan atravesar el problema sin caer en el hueco. Pero el espacio de la calzada que aún queda es tan estrecho que los neumáticos, guardachoques y aros resultan afectados. Los vecinos comentaron que el pasado sábado reportaron el daño de una de las tuberías. La empresa competente acudió a realizar la reparación, pero el pavimento quedó así. Vinieron, me imagino que los de la alcaldía, abrieron, dejaron tierra por todos lados. Y hoy que regresamos el hueco está tapado, está mucho más hundido. La molestia es generalizada, el daño es tan severo que hasta la vereda está destruida. Y es muy peligroso porque de por sí todos los días son buses, son gandolas, tractomulas. Es muchísima la gente o personas que pasan por aquí y aparte ya estamos, escucha, eso pasa todo el tiempo. Y desde ayer también pasa. Y es muy peligroso por las clases o cualquier persona que pueda pasar por acá. Las casas y edificios cercanos al inconveniente presentan problemas por este gran hueco. Tenemos ya dos días interrumpida el agua potable para el edificio también. Entonces es una molestia para ellos, para nosotros, para los ciudadanos. Porque vinieron, inspeccionaron y se fueron. Es una falta de respeto también. Hace cinco días, el cruzar la avenida Granados a la altura de la calle José Queri es una odisea. Imposible y el peligro. Ve a orijita mismo ya se rayó un vehículo, pero es que no ven que ahí está el peligro y pasa. La petición ciudadana es que se realice la reposición de la calzada de inmediato, junto a la sugerencia de los moradores, para que cuando se produzca un daño, se coordine el arreglo por parte de todas las instituciones implicadas. Y seguramente así se evitarán estos contratiempos. Informó Sofía Vinti.